¿Cómo están magos y brujas? Bienvenidos a un nuevo video de Harry Potter Magic Awake Y espero que estén preparados porque ya el club social está en mantenimiento Eso quiere decir que el día de mañana probablemente vamos a tener la oportunidad De apreciar cuáles van a ser los cambios Sabía que había algunos cambios, no les he hablado de ellos pero Esperemos a ver si todo funciona a la perfección ¿Te reto? Pues vamos a ver si hoy nos va bien porque ayer nos fue mal Empezamos el video en 7800, no mentira, empezamos en 800, en 8000 ¿no? Sí, 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 ¿cómo están todos los sarganianos? Estábamos en 8000, sí, estábamos pues en 8000 y hoy ya empezamos en 7900 No, pero es que ayer nos pegaron una palera gente Debo admitir que la gente está jugando bien O sea, las partidas son O nosotros somos muy mancos No, no, nosotros somos gran maestro A ver, un gran maestro no es cualquiera Yo conozco gente que está en diamante, que está en platino, que está en oro Pero hay gente que tiene mejores cartas, obvio También a veces hablan porque a nosotros a veces se nos olvida hablar Estamos en llamada y se nos olvida hablar Uy, mírale el pelo a ella Ay, me encanta, me encanta el personaje femenino, en serio Sí, sí, son, tienen variedad de cositas Epa, epa Y yo pago agua Pago teléfono Anda Ya para allá Creo que va a tocar como invocar algo, ¿no? Porque siento como que me están sopeteando ¿Dónde estoy? Ya me... ¡Ah! Me voy a tomar esto por allá Ey, como he fallado yo eso Puente Ezra Pero la Ralf No le hemos hecho nada de daño Ven para acá Ralf ¿Qué? Ah, perdón, pero es que estaba tratando de De hacerle algo de daño Va a caer la Ralf Para la bola que va a caer Sí, cayó la otra Entonces Que tienes la vida como buena tú, ¿no? Sí Y yo, mírame Sí, no hay como ¡Ah! Pégale a la Ralf Bien, 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 bien Va, 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 va Pero quítate la mitad, hombre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Qué onda! Me voy a bajar Pero me voy a sacar esto Para que no me vayan a cantar Ok ¿Las cogiste? Ahí las tengo, las tengo, las tengo Ah, pero tenían a Harry Así es El camino así es Así es, así es Todo bueno, todo bueno Lo quedamos en silencio en ese momento, gente Pero Ah, ya quizá me se sacó El tesra De la manga Aunque también me sirvió Tirar el 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 que congela Y el Sí, viste Con el veneno Siento que Los dejamos más quietecitos Y ve Y mira que con el orbe En el control Se puede controlar mejor el mapa Creería yo Sí, también Pero ¿Tú acabaste de poner el orbe O te lo estaban dando ellas? No, yo me lo puse Ah, bueno Bien, bien, bien No lo tenía En el baúl De los De los olvidados Es que te llevas rato Que no utilizabas ese hechizo Sí, hace ratito Es que lo utilizaba más Con Germayuni Y por cierto Tengo un rato Que no utilizamos Los vasos tampoco Sí, porque es que Germayuni Como me lo he Me le reduce La cantidad de puntos A utilizar Entonces era Me gusta utilizarlo Con el veneno Pero bueno Vamos a probarlo A ver cómo nos va Con Luna Sí Algo, algo Bueno Me voy por el más Se la voy a montar al más ¿Vale? Los dos tienen a velatriz ¿No? Sí Ah, los dos tienen a velatriz Ah, sí, 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 sí Entonces toca hacerles buen daño No toca invocación Sino daño Porque si hacemos invocación La embarramos No, porque es que Con Si tiran mucho Morte De pegarle las invocaciones Sí, pero lo que pasa Es que toca pegarle Las invocaciones Antes de ¿Me hago entender? Porque si tú le pegas Las invocaciones Ahora lo que vas a hacer Es que los ayudas A que carguen ¿Tienes para agarrar algo? No No Ah, bueno Espérate que el otro Pare Ahí le tiré No, porque ese no Tiene mucha vida No, pero sí Vamos a tumbarlo El otro está como afeká Creo que está como afeká El otro Sí, eso parece Ah, bueno Si está afeká Pues Qué pena contigo Pero estamos en Gran Maestro Eso no debería estar pasando Sí Bueno Voy por el de allá Yo cojo a destierta Ay, se me escapó Pero cuídalo, coge Sí, no Se me escapó Ay, cuánto más Lo va a tumbar Espérate Ya lo quieto ahí Pégale, pégale, pégale Ven Se levantó Se levantó Se levantó Volvió Ya Oh, no Nos confiamos Y volvió No, no lo puedo creer En serio Túmbalo O levántame O haz algo ¿Por qué? En eso ando En eso ando Yo pago agua Yo pago luz Pago teléfono Toma tu terra Bueno Nos complicamos Al final, ¿no? Nos confiamos Sí, sí Porque vamos a esperar No, mira Casi igual nos voltea la partida Nosotros lo hemos hecho Sí, pauda En pauda Ahí Descoordinadas Lanzar por lanzar Y mira Ajá Bueno, gente Entonces eso no deben hacer Arcanian Sí, no hagan eso No hagan eso Aquí les voy a dejar la partida Pues ya saben Todos los días Les tubo los dos partiditas O les hablo de algo Prepárense Porque se vienen eventos nuevos Así que Sin más nada que contarles Mañana Les hablaré Del club social Que el video saldrá Bueno El martes, miércoles No lo sé Pero hasta la próxima Magos y brujas Adiós Aguanta el burro Aguanta el burro Es que él tiene Contra a los burritos Ey, ey, ey Oye No lo sé Tres 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 ¡Gracias!